Fragmentos de la noche 26 de octubre de 1965. Autoridades arribaron al domicilio marcado con el número 3850 de la calle East New York, en Indianapolis, pues recibieron una llamada de emergencia acerca del estado de salud de una joven mujer de apenas 16 años, a la que aparentemente habían agredido y abandonado en su domicilio. La escena que estaban a punto de presenciar los dejaría completamente atónitos. Fragmentos de la noche Cuando entraron al sótano donde tenían a la jovencita, quedaron sorprendidos por el grado de inmundicia que el lugar representaba, pues el cuerpo yacía sobre un pequeño colchón sucio que mostraba manchas de diferentes tonalidades similares a la sangre. El hedor era indescriptible, y al observar detenidamente el cuerpo inerte, notaron los graves signos de maltrato en él infligidos. Al preguntar a la señora de la casa acerca de lo que le había sucedido a la chica, ella simplemente aseguró que la joven era partícipe de encuentros íntimos con diferentes hombres, y que al parecer había sido brutalmente atacada por alguno de ellos. Para después abandonarla en la entrada de su hogar, al no saber qué hacer decidió llamar a la policía, para que acudieran en su auxilio, pues temía por la vida de Silvia, nombre de la chica en cuestión. Claramente las heridas que la menor presentaba, databan de diferente temporalidad, por lo que la versión de la señora era poco creíble. Al preguntar a los hijos de la misma, ellos corroboraron su testimonio, cuando repentinamente una de las menores se acercó a uno de los uniformados, y con voz baja le dijo, si me sacas de aquí, te contaré toda la verdad. Remontémonos a cómo comenzó esta historia. La familia estaba conformada por Lester y Berta Likens, quienes procrearon a cinco hijos. Silvia Marie Likens era la tercera. Una de sus hermanas de nombre Jenny había padecido polio, y para caminar debía usar un aparato de hierro en la pierna, lo que la volvió insegura, tímida y dependiente. En especial de su hermana Silvia, que la protegía constantemente. Sus padres laboraban en un parque de atracciones ambulante, pero su situación económica era muy precaria. Pronto notaron que con la cantidad de hijos que tenían, cada vez les era más difícil enfocarse en su trabajo y mantenerlos a todos. Además de que la situación de Jenny era por demás incómoda, ya que sufría mucho al viajar tanto a causa de su pierna. Por lo que optaron por separar a sus hijos y enviarlos con sus familiares para que cuidasen de ellos mientras trabajaban. A tres de ellos los enviaron con sus abuelos mientras que buscaban un lugar apropiado para Silvia y Jenny. Es así que un día el matrimonio va a la iglesia en compañía de sus dos hijas, quienes curiosamente encontraron ahí a dos de sus compañeras del colegio, hijas de una mujer de nombre Gertrude Benesowski. Al coincidir ahí las chicas, presentaron a sus respectivos padres, y entre la fabilidad salió a la luz la situación que preocupaba a los Likens, con respecto a dónde dejarían a sus hijas. La mujer también tenía problemas económicos para mantener a sus hijos de diversos matrimonios fallidos, además de que su último esposo la había abandonado y únicamente obtenía ingreso planchando ropa ajena, por lo que vio una oportunidad y se ofreció para cuidar a Silvia y Jenny Likens a cambio de 20 dólares a la semana. Era justamente lo que ellos necesitaban, y aún sin conocer cómo era esa familia realmente, dejaron ahí a sus hijas. En el verano de 1965, las chicas se mudaron con Gertrude y sus hijos al 3850 de la calle East New York. La primera semana fue muy normal. Las muchachas llevaban una buena relación con los hijos de Gertrude. Silvia se esmeraba por no ser una carga. Hacía los quehaceres del hogar. Limpiaba las habitaciones de los chicos. Era amable y servicial para con los demás, y se encargaba de atender a su hermana personalmente. Todo marchaba bien, hasta que llegó el día del primer pago. El servicio de correo se retrasó por un día. Gertrude creyó que los Likens no le pagarían, por lo que enfureció tanto que dirigiéndose a las dos chicas con insultos, les dijo de una manera cruel e insultante que las había cuidado por nada. Acto seguido las llevó al sótano y las golpeó con un cinturón. Jenny no soportó el dolor, y Silvia suplicó a la mujer que le diera a ella el castigo de su hermana también. La señora aceptó el trato. Al día siguiente el pago llegó, y el cartero se disculpó por el retraso, pero las cosas a partir de entonces solo empeorarían. Los padres llegaron a visitar ocasionalmente a sus hijas, pero eran obligadas a decir que todo estaba bien, por miedo a represalias futuras. Siendo así que continuaron viviendo ahí sin que sus progenitores sospecharan nada. Silvia trabajaba ocasionalmente en una tienda. Juntaba botellas de refresco para ganar unas monedas, pues como toda adolescente gustaba de caramelos. Gertrude comenzó a incomodarse por eso, recriminándole que pasaba demasiado tiempo en la calle, y que seguramente era una dama acompañante. La menor trataba de explicarle lo que hacía, pero no era escuchada. A cambio recibió castigos crueles, como golpes con distintos objetos. Cuando la señora se cansaba de maltratarla, su hija mayor, quien anteriormente era amiga de Silvia, continuaba con los golpes, pues se cree que le tenía celos a la joven, por lo que con gusto adoptaba el papel del verdugo, con la aprobación de su madre. Conforme pasaba el tiempo, Gertrude se ensañaba más con la menor, pues la culpaba de todo lo que sucedía. Cuando comían, obligaba a Likens observar los alimentos, pero le negaba a probar alguno. Únicamente recibía de vez en cuando unas cuantas galletas de sal y muy poca agua. La atrocidad de los castigos fue en aumento. La joven tuvo que soportar la exhibición de su cuerpo ante los ojos de los chicos de la casa y de algunos vecinos que eran invitados a presenciar sus castigos. Le quemaban los brazos con cigarrillos encendidos. Recibía golpes de todos y cada uno de los integrantes. Se burlaban de ella, la humillaban. Le decían incansablemente que era una mujer fácil, que no era digna de estar en esa casa, al grado que la arrojaron por las escaleras hacia el sótano, pues era un insulto, que durmiese en el mismo nivel que la familia. Con el paso del tiempo, la salud de la chica se deterioró. Se le veía con aspecto enfermo. Sufrió desnutrición. Cada ciertos días se divertían con ella obligándola a entrar a la bañera con agua hirviendo, lo que provocó en algunas ocasiones que quedara inconsciente por el dolor. Cuando esto sucedía, la sacaban de la bañera por los cabellos y la arrojaban por las escaleras, sumándole también que su anterior amiga le ponía sal en las heridas abiertas, pues disfrutaba escucharla gritar y verla sufrir. Los vecinos estaban al tanto de los gritos de horror que se escuchaban a cualquier hora desde esa casa, pero preferían no meterse en problemas y nunca llamaron a las autoridades. Cuando la ausencia de Silvia se volvió tan notoria, la señora se encargó de difamarla por el vecindario, diciendo que era una chica muy problemática, que gustaba de estar con muchos hombres íntimamente y que había decidido enviarla a un reformatorio. Todo esto se contradecía con los lamentos que se escuchaban por las noches. También la menor fue obligada a escribir diversas cartas en las que tenía que mentir acerca de su persona, pues su agresora le dictaba insultos y maldiciones que ella debía redactar de su puño y letra. Tanto era el repudio hacia ella que, en una ocasión, con un objeto de metal caliente, escribió en el abdomen de la chica referencias a que era una mujer que ejercía intimidad con muchos hombres, lo cual era mentira. Pronto la situación empeoró. Likens fue despojada de su ropa y ahora debía permanecer desnuda. Era exhibida ante los ojos de los hijos de la casa y de algunos chicos del vecindario que llegaron a pagar cinco centavos a cambio de propinarle golpes o de tocarla indebidamente. Llegó a recibir patadas, mordidas y besos de sus agresores. Cada espectador participó en estos crueles acontecimientos, pues era su nueva fuente de diversión. Gertrude también disfrutaba el tocarla de tal forma que le introdujo una botella de vidrio en sus partes íntimas con tal saña que la botella se rompió y le provocó múltiples heridas en su interior. Los hijos de Gertrude cumplían su parte en los abusos contra Silvia cuando la madre se cansaba de golpear. Ellos continuaban. Le golpeaban la cabeza con un palo de escoba, dejándola inconsciente de vez en cuando. La crueldad no tuvo límites, pues también era obligada a comer heces y beber su orina. Silvia tenía deseos de escapar, pero ya no tenía las fuerzas suficientes. Su hermana Jenny era obligada a golpearla también, lo que le dolía profundamente. Llegó al punto en que deliraba. Creía que pronto podría ir a encontrarse con sus padres. Todo terminaría cuando sus agresores, al verla tan inmóvil, fueron por una manguera y la llevaron hasta el sótano. Lanzaron el chorro de agua helada contra ella, pero las risas se desvanecieron al ver que no se movía. Uno de ellos la tomó por la cabeza y la azotó contra el piso para hacerla reaccionar. Pero lamentablemente, Silvia había fallecido. Uno de los agresores de nombre Richard llamó a las autoridades, creyendo que ellos reanimarían a la menor y que se recuperaría. Los oficiales a ver el cuerpo notaron que tenía moretones, quemaduras, cicatrices y un hedor fuerte a causa de la falta de higiene. Resaltaron que es el peor caso de abuso que se haya visto en Indianápolis. Cuando se interrogó a los vecinos, ellos revelaron que escuchaban gritos constantes y llamados de auxilio, sobre todo a partir de las 3.30 de la madrugada, pero que no sintieron la obligación de entrometerse en asuntos ajenos. La hora aproximada del deceso fue a las 6.30 de la tarde del 26 de octubre de 1965. La necropsia detalló que la chica sufrió más de 150 golpes, incluidas quemaduras, daños en sistema nervioso y muscular, partes íntimas inflamadas, uñas rotas y labios conmordidas. La causa del deceso fue hemorragia cerebral y desnutrición grave. Se determinó que la jovencita de 16 años fue golpeada y torturada durante un periodo de tres semanas por al menos 10 personas, probablemente más. En reportes posteriores, se dijo que Silvia presentaba inflamación en su parte íntima, pero que no había sido abusada. Cuando interrogaron a la familia a cargo de Silvia, Gertrude se deslindó de todo, culpando a sus hijos de los abusos contra la víctima, diciendo que todo había ocurrido en el sótano de su casa y que ella ignoraba la situación. Pero evidentemente nadie creyó esto, pues las pruebas eran abrumadoras en su contra. Además, la hermana de tan solo 15 años, Jenny Likens, reveló los maltratos que su hermana vivió, diciendo que cuando la golpeaban ni siquiera trataba de defenderse. Cuando fue cuestionada acerca del por qué nunca pidió ayuda, pues ella sí podía salir. Respondió que no dijo nada, por miedo a morir a manos de Gertrude. Cuando el juicio se desarrolló, al interrogar a los jóvenes involucrados y cuestionar sus actos, únicamente respondieron que no sabían el por qué. Agachaban el rostro y no decían palabra alguna. Como en la mayoría de casos tan crueles, las sentencias fueron una burla contra el daño causado a la víctima, pues tan solo pocos años después fueron puestos en libertad por buen comportamiento. Solamente uno de los implicados falleció dentro del encierro a causa de una enfermedad. El forense que examinó el cuerpo de Silvia en la casa, testificó ante el tribunal que cuando vio el cuerpo por primera vez, supo que el daño era obra de un loco. Después de ver detenidamente las fotografías de la chica, dijo, si no tuviera nada que ver excepto esto, diría que solo una persona completamente fuera de contacto con la realidad sería capaz de infligir este tipo de agonía a otro ser humano. Lo más indignante es que los agresores de Silvia Likens fueron juzgados como niños y no como los monstruos que realmente eran. Se han realizado diversos libros y películas basadas en este terrible suceso que marcó la historia por su crueldad. Muchas gracias por acompañarme esta noche en una nueva transmisión. Si el video te gustó, no olvides seguirme para más contenido. Esto es Fragmentos de la Noche donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. Fragmentos de la Noche